La noticia de la muerte de Christine McVie conmocionó a la industria musical, y muchos fans de Fleetwood Mac expresaron su dolor y tristeza en las redes sociales. Esto es lo que sabemos sobre el trágico fallecimiento del ícono del rock. La música y compositora inglesa Christine McVie, más conocida por su trabajo en Fleetwood Mac, falleció el 30 de noviembre del 2022, según un post oficial de la banda en Twitter. En su post anunciaron la muerte de McVie. Fleetwood Mac dijo, No hay palabras para describir nuestra tristeza por el fallecimiento de Christine McVie. Era la mejor música que cualquiera podía tener en su banda, y la mejor amiga que cualquiera podía tener en su vida. Tuvimos mucha suerte de tener una vida con ella. Según informó BBC News, McVie murió en paz en un hospital rodeada de su familia tras una corta enfermedad. La causa exacta de la muerte de McVie no fue revelada. McVie nació en Lancashire, Inglaterra, el 12 de julio de 1943, por lo que tenía 79 años cuando murió. McVie, entonces Christine Perfect, se unió a Fleetwood Mac en 1971. En ese momento estaba casada con el bajista de Fleetwood Mac, Sean McVie. Al conocerse la noticia de la muerte de Christine, la familia McVie emitió un comunicado en el que se leía. Nos gustaría que todo el mundo llevara a Christine en su corazón y recordara la vida de un ser humano increíble, y de un músico venerado que fue amado universalmente. McVie dejó Fleetwood Mac en 1998 por su miedo a volar. Sin embargo, volvió a la banda en el 2014. No sabíamos realmente qué esperar cuando volvió, y volvió más fuerte que todos nosotros. Además de su trabajo con Fleetwood Mac, McVie lanzó varios proyectos en solitario. También escribió varios de los éxitos más conocidos de Fleetwood Mac, como Little Lies, Don't Stop y Say You'll Love Me. La banda anglo-estadounidense Fleetwood Mac consiguió un gran éxito en 1977 con su álbum Rumors, que se encuentra entre los discos más vendidos de la historia. La música del álbum se inspiró en parte en el divorcio de Christine y Sean McVie, así como en el final de la relación de Lindsay Bucknam y Stevie Nicks, otros dos conocidos miembros de Fleetwood Mac. En el momento de la muerte de McVie, Rumors había vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo. Fleetwood Mac ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998, y McVie actuó con la banda en la ceremonia de ingreso. La última vez que la llamada alineación de Rumors de Fleetwood Mac actuó junta fue en un breve set en el 2018 en el Radio City Music Hall para un beneficio de Music Curse. En su tuit anunciando la muerte de McVie, Fleetwood Mac anunció, Tanto a nivel individual como en conjunto, apreciamos profundamente a Christine y estamos agradecidos por los increíbles recuerdos que tenemos. La echaremos mucho de menos. Tras el anuncio de la muerte de McVie, los músicos y los fans acudieron a Twitter para expresar su dolor y compartir sus condolencias. En un tuit, el periodista musical canadiense Eric Alper escribió, No hace falta haber pasado por una ruptura para entender Rumors de Fleetwood Mac, pero ayuda, descansa en paz, Christine McVie. El cantante Tim Burgess, más conocido por ser el líder del grupo inglés The Charlottes, publicó, Una voz preciosa y un músico y compositor tan brillante también. En respuesta al anuncio de Fleetwood Mac, un fan de Christine McVie escribió en Twitter, Estoy escuchando Sun Bear ahora y simplemente llorando. Estoy tan agradecida por ella, por todos los miembros de la banda y por el hecho de haber podido escucharla cantar esta canción en tantos conciertos de Fleetwood Mac. Tras su divorcio de Sean McVie, se comprometió con Dennis Wilson, de The Beach Boys. A mediados de los 80, McVie se casó con el tecladista Eddie Quintela, pero la pareja se divorció en el 2003. McVie no tuvo hijos. En el 2013 McVie declaró a The Guardian, Nunca hubo hijos para mí. Siempre había una carrera en el camino. Era el clásico caso de elegir uno o el otro. Y Steven X diría lo mismo, los chicos se fueron y tuvieron hijos. Pero para Stevie y para mí, era un poco difícil hacerlo, así que nunca pudo ocurrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!